Muy buenas chicos, soy Koharus y nos encontramos en The World Within. En el vídeo de hoy os traemos una guía para nuevos jugadores. Vamos a mostraros cómo descargar el juego y unos primeros pasos para que podáis disfrutar de World of Warcraft de la mejor forma posible. Vamos con ello. Si eres una persona que acaba de descubrir el juego, lo primero que te recomendamos es que te lo tomes con calma. Puedes haber visto jugar a un amigo o a un creador de contenido y puede parecer abrumador, pero comprobarás que es más accesible de lo que parece. Se abre un mundo nuevo ante ti y lo mejor que puedes hacer es disfrutar del viaje en el que te vas a embarcar. Y es precisamente para ayudaros en esa experiencia por lo que hemos hecho esta pequeña videoguía, con algunos consejos totalmente subjetivos, eso sí. Puede no ser la manera correcta o que te recomendaría otra persona, pero sí es la que nosotros desde Alter Time consideramos la mejor. Y por supuesto, al final quien manda eres tú. Eres libre de seguir el camino que te enseñamos u otro diferente. En primer lugar, y esto nos parece fundamental, probad el juego. En nuestra opinión no deberíais ni comprar tiempo de juego ni comprar ninguna expansión, probadlo. Porque aunque a mí me parezca un juego brutal o a tu amigo, a ti puede no gustarte, puede no ser tu juego. Es precisamente por esto por lo que recomendamos empezar con una cuenta Starter Edition. Vamos a ver qué debes hacer para seguir este camino que te permitirá probar el juego de forma totalmente gratuita hasta nivel 20 de tu personaje. Lo primero que tienes que hacer es acudir a la página de Battle.net y ahí, en la parte superior derecha, tendrás una opción llamada Mi cuenta. Haces clic sobre esta opción y creas una cuenta gratuita. Aquí, gente, es lo de siempre que creas una cuenta. Te piden país de residencia, fecha de nacimiento, nombre, apellidos, email asociado a tu cuenta y contraseña. Y eso sí, el tag que vas a utilizar. Elige lo bien que será por lo que te conozca la gente. Una vez rellenes toda la información y crees la cuenta, podrás descargar el launcher de Blizzard conocido como Battle.net. Pero ojo, antes de eso, y esto es muy importante, habrás recibido en el email que has indicado al crear tu cuenta, un correo de verificación. Importante, verifica tu cuenta. Que no se te olvide. Una vez descargado Battle.net, lo instalas, logeas con tu cuenta y ya puedes descargar e instalar World of Warcraft. Así de fácil. Si tienes la posibilidad, te recomiendo que lo instales en un disco SSD. Ya sabes que son más rápidos y de cara al futuro lo agradecerás. Si no, no pasa nada. Una vez instalado, ya estás listo para iniciar tu aventura. Ya puedes darle a jugar y crear tu primer personaje. Pero ojo, mucho cuidado con esto. Porque Blizzard, una vez creas tu primer personaje, te colocan los servidores preestablecidos. Nosotros recomendamos que cambies esta opción, ya que normalmente esos reinos tienen poca población. No obstante, hoy en día la interacción entre reinos está bastante avanzada y no sería un problema. Pero si puedes elegir, en Europa recomendamos los reinos de Uldum, Sanguino, Sendralar o Zulgin. Y si estás en América, los reinos que recomendamos son Ragnaros o Kelsalas. Insisto, esto es una recomendación. Si todos tus amigos están en el servidor de, yo que sé, colinas pardas, vete con ellos. Y además, reitero, hoy en día no tiene tanta relevancia. Se ha mejorado mucho la interacción entre reinos e incluso entre facciones. Y ya por fin, a partir de aquí, empieza la aventura. Crearás tu personaje, eso sí, solamente hasta nivel 20. Y aunque vas a tener varias restricciones, como por ejemplo, no poder enviar correos dentro del juego, vas a poder probar todas las clases que quieras. Si tienes unas pocas, Cazador de Demonios, Chamán, Brujo, Cazador, Paladín… No hay prisa y como es gratis, pruébalas todas. Mi recomendación es que te tomes el tiempo que quieras. No solamente para conocer las clases y buscar la que más se adapta a ti, sino para conocer el propio mundo. Paciencia y tómatelo con calma. Y si al final llegas a nivel 20 y no te gusta el personaje, siempre puedes buscar otro. Y si finalmente piensas que el juego no es para ti, no habrás perdido ni un céntimo. Bueno, y aquí ya es el momento de decidir. Si World of Warcraft no te ha gustado, pues no pasa nada. Nos veremos en otros mundos. Pero si te ha gustado, podemos pasar al siguiente paso. Una vez que hayas decidido que quieres seguir viajando por Azeroth y continuar tu aventura en World of Warcraft, te recomendamos que cojas un mes de tiempo de juego. Sí, sí, solo un mes. No compres la expansión de World Within, no te suscribas un año, solamente un mes. Con esto, por el momento, puedes seguir probando si te gusta el juego, ya que vas a tener mucho más contenido para realizar en todo un mes. Para esto, acude a la página oficial de Blizzard a través de los enlaces que os dejamos en el artículo enlazado en la caja de descripción y compra un mes a través de la suscripción mensual. Vas a tener 30 días para probar toda la experiencia, ya que tendrás acceso a todas las expansiones de World of Warcraft a excepción de la última, The World Within. ¿Qué implica esto? Podrás subir tu personaje hasta nivel 70, explorar todo lo nuevo que se abre ante ti en el WoW, combatir en duelo de mascotas, entrar en una hermandad, ya podrás mandar correos, hacer mazmorras y muchas otras cosas que anteriormente con la Starter Edition no podías hacer. Y cuando llegues a nivel 70, el planteamiento será el mismo que cuando llegaste al nivel 20. ¿No te ha gustado la clase que estás subiendo? Coge otra. Mientras tengas el mes de tiempo de juego, no hay problema. Y si después de esto, finalmente, el WoW no es para ti, pues será una lástima, pero te habrás ahorrado una pasta de no haber comprado la expansión. Pero bueno, a mí me gusta ser optimista. Vamos a pensar que te ha gustado la experiencia y quieres continuar en World of Warcraft. ¿Cuál es el siguiente paso? Comprar The World Within, la expansión actual. Y aquí sí que tendrás ya la experiencia del WoW completa. Para esto tendremos que volver a la tienda del juego, os dejaremos igual el enlace en la caja de descripción, y con el cual podréis comprar la expansión y poder jugar todas y cada una de las características de The World Within. Subir al nivel 80, visitar cazalgar, conocer a los terráneos, explorar profesiones de alto nivel, PvP, PvE en su máximo esplendor, y un sinfín de elementos más. La expansión al final es un dinero, es un coste importante, pero si lo enfocamos por las horas de juego que te va a dar, merece muchísimo la pena. Existen varias ediciones que puedes comprar, pero la que es necesaria es la básica. Echa un vistazo si te interesa alguna de las otras ediciones, porque tienen cosméticos y algunos servicios extra que puede que te interesen. Pero insisto, con la básica es suficiente, y no es necesario gastar más dinero. Y a partir de aquí está en vuestras manos. Solo os queda disfrutar y darle caña a World of Warcraft. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os sirva de ayuda. Y por supuesto, si tenéis alguna duda adicional, dejárnosla aquí en comentarios que os la vamos a resolver lo antes posible. Si te ha gustado el vídeo, te ha servido de ayuda, un buen like siempre se agradece, que ya sabéis que ayuda a que el vídeo llegue a más gente. Por supuesto, si tenéis algún conocido, amigo, compañero o familiar que quiera iniciarse en el WoW, enseñarle el vídeo que le vendrá muy bien. Suscribiros al canal para estar al tanto de las próximas novedades, y recordar que tenéis toda la información en www.altertime.es. Nos vemos pronto, chicos. Chao.